Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Autoridades intensifican operativos para contrarrestar inseguridad en pasto Dos años después de caída de pirámides, persiste la crisis económica Armada Nacional desmantela sofisticada caleta de los rastrojos en el pie de Monte Costero 510 niños y niñas del programa de alimentos escolares vuelven a clases En Deportes, Deportivo Pasto está listo para recibir la visita de Bogotá Fútbol Club en el Estadio Libertad este domingo Informativo Municipal con Andrea Sarama y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal Con la toma a pasto, organismos judiciales y de seguridad con apoyo de la Alcaldía Municipal buscan contrarrestar la ola de inseguridad que se registra en la ciudad Organismos de seguridad del Estado acompañados por los organismos judiciales bajo la coordinación de la Alcaldía Municipal adelantan la toma a pasto, consistente en operativos envolventes entre los días jueves y domingos de cada semana en los cuatro puntos jardinales de la capital de Nariño Uno de los propósitos de esta agresiva estrategia para combatir la inseguridad ciudadana es disminuir los efectos del microtráfico pero además ejercer control sobre el porte de armas y contrarrestar el accionar de las pandillas juveniles sobre todo en la Comuna 10 de la ciudad de Pasto Operativos relámpagos y envolventes entre Ejército, Policía, DAS, Secretaría de Tránsito y otras autoridades se seguirán adelantando en diferentes sectores de la capital de Nariño para garantizar la seguridad a todos los pastuzos y pastuzas en esta época del año La toma a pasto comienza a las 9 de la noche y concluye a las 2 de la madrugada del día siguiente Se van a realizar los fines de semana a partir del jueves, viernes, sábado vamos a tener unos operativos satélites en toda la ciudad y la verdad que hoy nos tomamos a pasto en otros sectores de la ciudad está el asesor nocturno también adelantando requisas, verificación de documentos y la verdad es que esto lo vamos a hacer hasta fin de año Brindarles más seguridad a todos los ciudadanos es la gran premisa que se han trazado las autoridades con estos operativos especiales nocturnos El propósito de la actividad conjunta que se viene desarrollando con DAS, policía, Secretaría de Tránsito es verificar y brindarle a la ciudadanía de pasto más seguridad y darle ese bienestar que se merece a la población de pasto Para este propietario de un vehículo que fue objeto de una minuciosa requisa en el sector del cementerio estas acciones son positivas desde todo punto de vista La presencia del ejército creo que impacta en ese motivo de seguridad que tanto necesitan las personas en nuestra ciudad En cambio este motociclista no está de acuerdo con la medida porque decidió llevar a un amigo como parrillero pero tuvo la mala fortuna que le quitaron su motocicleta Fuera uno un matón, sale uno de trabajar humildemente para que le guarden la moto y los que realmente pues si andan haciendo las maldades a eso si no los paran eso pues si no estoy de acuerdo Los taxistas se deben armar con machetes y cuchillos ante los altos niveles de inseguridad que se registran en pasto como quedó demostrado en las requisas que realizaron esta madrugada los hombres del ejército nacional y en las que además participaron agentes de la policía y representantes del DAS, SIJIN, CTI de la fiscalía y agentes de la Secretaría de Tránsito Municipal Tras dos años del desplome de la captadora ilegal DRFE las autoridades locales realizan un balance de los estragos ocasionados en esta región del país Hace dos años, el desplome de la captadora ilegal DRFE llevó a las autoridades a adoptar medidas especiales para controlar la caótica situación generada por este hecho El deseo de recuperar lo invertido llevó a muchos afectados a tomar medidas desesperadas Afortunadamente y a Dios gracias no hubo situaciones lamentables como la que se presentó en un país europeo en donde hubo muchas víctimas por un caso similar Ya buscar la intermediación de la personería de pasto Se pudo recuperar unos dineros que estaban en la parte de estas captadoras y donde se le dio la contabilidad pertinente, recordemos Los estragos que dejó el desplome en esta región del país aún se sienten Uno entra a analizar la parte socioeconómica del municipio Obviamente las pirámides causó un desplome en la economía regional Eso uno lo mira desde el punto de vista que muchas personas hicieron créditos a los bancos a 5 y a 10 años Tras la intervención del DRFE por parte de la Superintendencia de Sociedades La agencia interventora con apoyo de la Fiscalía de Pereira logró la incautación de dinero en efectivo Casas, apartamentos, lotes y vehículos A la fecha la agencia interventora ha pagado 350 mil pesos a cada uno de los afectados Queda una segunda devolución de dinero, la cual será efectiva una vez la agente liquidadora recaude más dinero producto de la venta de los bienes Una moderna y sofisticada central de comunicaciones propiedad de la banda criminal Los Rastrojos desmanteló la Armada Nacional en el municipio de Mosquera, Costa Pacífica de Nariño Hombres de la Fuerza Naval del Pacífico lograron en las últimas horas desmantelar una moderna y gigantesca central de comunicaciones de propiedad de la banda criminal al servicio del narcotráfico Los Rastrojos La acción se desarrolló en el municipio de Mosquera, Costa Pacífica de Nariño según lo confirmado por el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, almirante Hernando Wills En el interior de la central de comunicaciones se encontraron varios radios de comunicación punto a punto radios de 2 metros y radios especiales para establecer contacto con embarcaciones a largas distancias Igualmente en el mismo lugar se incautaron 7 fusiles, 5 armas cortas, abundante munición y clorhidrato de cocaína El almirante Hernando Wills dijo que esta acción hace parte de una operación sostenida contra las bandas criminales al servicio del narcotráfico que delinquen en la costa pacífica nariñense y en la que las labores de inteligencia han sido contundentes El reconocido médico Reinerio Burbano de 56 años de edad del municipio de La Unión en el norte de Nariño fue secuestrado cuando se dirigía a su finca ubicada en el sector de La Betulia, 10 kilómetros del casco urbano El hecho se registró hacia las 7 de la mañana al parecer cuatro hombres encapuchados que se transportaban en un vehículo particular interceptaron al galeno que viajaba solo y se lo llevaron con rumbo desconocido Las autoridades no descartan que se trate de un secuestro extorsivo porque al parecer el especialista ya había sido alertado de un posible plagio La policía debe auxiliarte y apoyarte ante cualquier emergencia pero tú debes respaldarnos Recuerda no sacar o exhibir tu celular ante lugares públicos para que no seas víctima del famoso raponazo La seguridad es un compromiso de todos Un mensaje de la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Pasto Por la seguridad de tus hijos, por tu tranquilidad, por el orden de nuestra ciudad Si miras menores de edad en establecimientos públicos, bares, parques a partir de las 10 de la noche, infórmanos al 307-844-6668 Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región Usted está viendo el informativo municipal Directivas del Colegio Musical Británico confirmaron la reanudación del convenio con el Ministerio de Educación el cual permitirá la atención para la primera infancia en situación de vulnerabilidad En total 510 niños y niñas de las sedes educativas de Cabrera y El Carmen que son coordinados por el Colegio Musical Británico nuevamente reciben la atención y beneficios del proyecto de alimentos escolares el cual había sido suspendido por disposición del Gobierno Nacional Este martes 16 de noviembre vamos a arrancar nuevamente la prestación de servicio integral que el Colegio Musical Británico le ha prestado a 510 niños y niñas de población vulnerable de la ciudad de Pasto Esto tiene una implicación importante porque arranca todo un proceso proceso que si bien es cierto todavía no se ha dado en los municipios ya lo hizo Pasto Es así como a partir del próximo martes 16 de noviembre la incertidumbre de muchas madres cabeza de familia que no sabían dónde llevar sus pequeños mientras trabajan podrán acceder nuevamente al proyecto Sobre todo por el estudio de nuestros hijos sería el aportamiento que ellos tienen la ayuda que les beneficia ahorita el colegio y el bienestar más sobre todo y también la posibilidad de nosotros trabajar tener trabajo y que ellos estén estudiando Luego de dos meses de no poder ir a clases niños y niñas menores de 5 años reviven sus esperanzas Por eso directivas del Musical Británico solicitaron al Ministerio que el programa continúe en el mes de diciembre para recuperar el tiempo perdido A pesar de que el nivel de alerta del volcán Galera se mantiene en 3 el Comité Local de Emergencia realiza periódicamente ajustes al plan de contingencia para evitar tragedias como la ocurrida hace 25 años en Armero Tolima La tragedia de Armero Tolima considerada como la peor catástrofe natural en la historia del país que el próximo 13 de noviembre cumplirá 25 años ha llevado a los comités de prevención y atención de desastres a fortalecer planes de contingencia continuos Sin duda la tragedia de Armero es una gran enseñanza para las instituciones colombianas de ahí que se haya visto la necesidad de formar un sistema nacional de prevención y atención de desastres y trasladar eso tanto al nivel regional como al nivel local La erupción del Nevado del Ruiz no solo cegó la vida de 25 mil personas y causó destrozos en predios también marcó el alma y el corazón no solo de quienes perdieron a sus seres queridos sino también de los colombianos que aprendieron a dimensionar la furia de la naturaleza En San Juan de Pasto las autoridades locales periódicamente realizan ajustes al plan de contingencia por la amenaza latente del volcán Galeras Es un proceso dispendioso porque hay que convocar a todas las entidades y discutir cada uno de los protocolos de actuación del mismo plan Hijo Minas por su parte realiza monitoreos constantes en cada cambio de la actividad sísmica del volcán para prevenir tragedias Indicadores económicos para hoy Dólar, mil ochocientos cuarenta pesos para la compra Se mantiene igual, mil ochocientos setenta pesos para la venta Tasa representativa del mercado, mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con cero un centavos Subió, veintiún pesos con setenta y cuatro centavos Dólar en la frontera, mil ochocientos cuarenta pesos para la compra Subió, diez pesos, mil ochocientos sesenta pesos para la venta Subió, diez pesos Petróleo, ochenta y siete dólares con ochenta y un centavos el barril Subió, un peso con cero nueve centavos Café, dos dólares con cincuenta y un centavos la libra Subió, dos centavos Euro, dos mil quinientos treinta y nueve pesos con ochenta y un centavos Bajó, catorce pesos con nueve centavos Si usted debe impuestos al municipio de Pasto Acérquese a las ventanillas de atención en número nueve y trece de la Secretaría de Hacienda Y acójase a un acuerdo de pago en cuotas mensuales O también puede abonar hasta cubrir el total de la deuda Recuerde que los intereses se facturan diariamente En este momento vamos a preparar un delicioso churrasco a la parrilla Con sal y pimienta acompañado con un delicioso chimichurri Es un corte bovino, mariposa de cuatrocientos gramos Y para lograr el sabor ideal es recomendable comprar carne certificada Porque para comer sano hay que comprar sano Esplendio seguro Frigobito S.A. Más y variada información en el informativo municipal Estudiantes de grados nueve, diez y once de la institución educativa Liceo Central de Nariño Fueron los protagonistas del desfile denominado Expo Modalidades Que se llevó a cabo en la carpa del costo Parque Bolívar El evento tuvo como propósito mostrar los diseños y el arte exclusivo de la moda De los adolescentes de hoy Ropa interior, trajes de baño y pijamas Fueron las propuestas que exhibieron las mismas estudiantes Para que el público conozca de sus habilidades y talentos El lunes 15 de noviembre el canal institucional Señal Colombia Emitirá el documental Carros Alegóricos Carnaval de Pasto El audiovisual recrea las prácticas, saberes y tejidos sociales Que los artesanos construyen para sacar adelante verdaderas obras de arte Las carrozas En el especial el testimonio de los cultores del carnaval Permitirá conocer a fondo que inspira sus creaciones El derroche de imaginación y creatividad El juego de relaciones entre la materia y sus cuerpos La alegría y la angustia de la creación El documental que enaltece la labor de los maestros artesanos Actores esenciales del carnaval de negros y blancos Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Contó con la producción de la Universidad Nacional La Universidad del Cauca Y el grupo de investigación GESEA En coproducción con el Fondo Mixto de Cultura de Nariño Carnaval de Negros y Blancos Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad